Chicos, ya estamos acá, tengo que matar a ese Mario, creo, o tal vez. Sí. Vamos a matar a los chicos. Bueno, es que no se ve eso ni real. Soy yo, pero no se ve así por eso. Toma. Ja, ja. No. 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 Oh ¡Toma! Oye, chico, este Mario habla inglés y yo también, ahora que somos grandes. Pero ya hablamos inglés, no sé por qué. Bueno, a ver si se hace la música más fuerte, chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!